Es de que Sánchez vaya a salir bien librado hacia finales del año porque mira, la vacunación no está dando resultado porque es que nos creen bobos con el 4% entre el 2 y el 4% que han sido vacunados, que nos vengan a decir que la pandemia a causa de esa vacuna está disminuyendo, pues es que ni que fuéramos retrasados mentales. ¿Cómo con el 2 o el 4% de la población va a estar disminuyendo el tema de la pandemia? Eso no se lo cree nadie, en primer lugar. En segundo lugar, 4 millones de desempleados que tenemos en este momento y creciendo el desempleo, ¿hacia finales del año qué va a pasar? Y si Sánchez va a salir oliendo a rosas de un problema de estos. Y en tercer lugar, ese dinero que no va a ser entregado directamente a las personas afectadas, sino a través de una serie de proyectos indirectos que pueden o no beneficiar a los afectados, pues ya me dirás tú el ejército de afectación que va a haber en este país. Recuerden ustedes que lo que Trump hizo y se está volviendo a hacer en los Estados Unidos es entregarle un cheque directamente a todo el pueblo norteamericano. Esa sí es una ayuda real y verdadera porque la gente sale a comprar y a satisfacer sus necesidades. Lo que propusimos el día que se habló de los 140.000 millones. Exactamente el primer día. Antes de que lo hiciera Trump y lo hiciera ninguno, tú lo propusiste y te han copiado. O sea, esas tres razones, Javier, esas tres razones. Creo que gravitan en contra del señor Sánchez.